Ya está, fácil, ¿no? ¿Dónde se inserta el subescapular que estaba por dentro en el troquín? Porque en el troquíter, ¿quién era? Los demás, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Los cuatro se llaman manguito de los rotadores. El músculo que es atravesado en algunas ocasiones por él, el piramidal o piriforme, no pisiforme, piramidal o piriforme, muchas veces es atravesado por el nervio siático. En cambio en el brazo, el coracobraquial es atravesado por el nervio músculo cutáneo. ¿Qué tipo de articulación es el de la rodilla? Igual que del codo, que da la mayoría, ¿no? Muy móviles, diar, troces. ¿Qué tipo de articulación tiene la rodilla? Bicondilia, porque es con los dos cóndilos del fémur, cóndilo lateral, cóndilo interno y con las mesetas tibiales de la tibia. Ahí está la tibia, cóndilo externo, cóndilo interno del fémur, con los platillos tibiales. Es bicondilia, la de la rodilla. La lámina papirácea pertenece al hueso etmoides, igual que la apófisis cristagali. En cambio del esfenoides, viene a ser la apófisis terigoidea. Terigoidea, ¿no? En el hueso esfenoides. Triángulo de ascultación. El triángulo de ascultación era el dorsal ancho, que venía por acá. El trapecio, escápula y trapecio, ¿no? Trapecio por acá, dorsal ancho y acá viene el escápula. Este es el triángulo de ascultación. Triángulo de ascultación, lo forma el trapecio, dorsal ancho y borde medial del escápula. Borde medial del escápula. Triángulo de ascultación. Clásicamente se dice que el pie se apoya en tres puntos. Calcaño. Quinto metatarsiano. Acuérdense, la fractura del quinto metatarsiano, fractura de Jones. ¿No? Y la cabeza del primer metatarsiano. Son los tres puntos de apoyo. ¿Ya? Los tres puntos de apoyo. La arteria dorsal del pie es rama de la arteria tibial anterior. Porque la tibial posterior da, la arteria tibial posterior da la arteria peroné y la plantar medial. La plantar medial. El canal del pulso está delimitado por los tendones. Canal del pulso. Supinador largo. Inervado. ¿Por quién? Supinadores y extensores. Radial. Y palmar mayor o flexor, también llamado el palmar mayor, le llaman flexor radial del carpo. Por lo tanto, si el flexor, ¿quién lo inerva? Mediano. ¿Ya está? Y entre ambos, ¿quién pasa? La arteria radial. Por el canal de Gullón, el bancubital. ¿Quién forma el piso del canal de Gullón? Pisciforme. ¿Y quién forma el piso de la tabaquera anatómica? Escafoyles. Posición funcional del codo está en relación a 90 grados. ¿No? Ah, y en el fémur, me olvidé. Cabeza del fémur con el cuerpo del fémur tienen un ángulo. Cabeza con fémur. Con cuerpo, ¿no? Ese ángulo debe medir normalmente entre 125 y 130 grados. Normalmente, ¿no? Es el ángulo entre la cabeza del fémur y el cuerpo del fémur. Si mide menos de 120 grados, coxobara. Si mide más de 135 grados, coxobalvo. Coxobara, menos de 120 grados, coxobalvo, más de 135. Entonces, el ángulo entre la cabeza y el cuerpo es entre 125 y 130 grados. ¿Quién pasa por el túnel del carpo? Fácil. Nervio mediano, ¿no? En cambio, túnel del tarso, nervio tibial, posterior. Si me fracturo, diáfisis del húmero, ¿qué nervio se va a lesionar? Nervio radial. Luxación de codo, nervio cubital. Fractura de coles, nervio mediano. Están las tres lesiones más importantes. Acá, radial. Acá, cubital, por el conducto, ¿no? El canal, epitrócleo del canal. Y acá, mediano. Coles. Coles mediano. Luxación de codo, nervio cubital. Fractura de diáfisis del húmero. Nervio radial. Entonces, si da el nervio radial, ¿cómo se llama la mano? Engota, mano caída. Nervio cubital, engarra. Y no puede separar los dedos, ni juntarlos, ¿no? Por los inter, óseos. Y nervio mediano, mano del predicador. O no puede oponer, ¿quién? El pulgar, ya está. Eso es, las lesiones. ¿Y dónde se lesiona el nervio axilar? Luxación anterior de hombro. Ahí, en el hombro, nervio axilar. Por lo tanto, ¿qué movimiento no puede hacer? Si se lesiona el nervio axilar. Completar la reducción. No puede completar la reducción. Porque el nervio axilar da inervación al del. Todo es. Ya está. Extensores y supinadores, ¿de dónde viene? Del epicóndilo. Epicóndilo, ¿no? Codo del. Epicondilitis, codo del. Tenista. ¿Qué nervio? Radial. Nervio radial. Cambio, epitroclea. La epitrocleitis es de los pronadores flexores. Es codo del golfista. ¿A qué músculo pertenece el tendón de Aquiles? Tríceps ural. Que es del gastronemio o gemelos y del sollo. Superficial gastronemio. Profundo, sollo, ¿no? Hablando del tríceps. En la parte posterior. ¿Quién no forma parte de los manguitos de los rotadores? Redondo mayor. Redondo mayor. ¿Qué articulación tiene la base del pulgar? Trapecio metacarpiana. Silla de montar o encaje. Recíproco. La sección traumática del músculo infraespinoso. ¿Qué movimiento va a limitar? La rotación externa. Pues porque junto con el redondo menor eran rotadores externos. ¿Quién era el rotador interno? Subescapular. ¿Y quién iniciaba la abducción? El supraespinoso. Ya está. ¿Quiénes son los músculos? Ahí está. Abeductores del hombro separan el supra inicia y el deltoides completa. El supra inicia y el deltoides completa. ¿Quién es el músculo más profundo del antebrazo? Les mencioné. El más profundo está acá. El pronador cua. Cuadrado. ¿Y nervado por quién? Mediano. Mediano. Los flexores y pronadores, mediano. Extensores, supinadores. El ra. Radial. Músculo semitendinoso está en la parte o en la cara posterior. ¿Quién eran los que están en la cara posterior? El semimembranoso. El semitendinoso. Y el bíceps femoral. Esos son de la parte posterior. El semitendinoso junto con el sartorio y junto con gracilis que forman pata de ganso. Pata de ganso. Que se insertan en la parte medial de la tibia. Parte medial. Porque en la parte lateral de la tibia está el tubérculo de Yerdí. En la parte lateral de la tibia está el tubérculo de Yerdí. Donde termina el tracto iliotibial. Del tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata. Forma el tracto iliotibial. Que termina en el tubérculo de Yerdí. Que está en la parte lateral. O sea, si dibujamos por acá la tibia. Esta es la cabeza del peroné. Entonces, si acá está el peroné. Esto es externo. Y esto es interno. Este es el tubérculo de Yerdí. Parte lateral de la tibia. Y acá termina la pata de ganso. La parte medial. Acá viene sartorio. Gracilis. Semitendinoso. Pata de ganso. Y acá, tubérculo de Yerdí. Y viene el tracto iliotibial. Que viene del músculo tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. ¿No? ¿Qué hueso forman la hilela externa del tarso? Ya, entonces el talón. ¿Quién formaba el talón? Calcaño. Fractura del paracaidista. Por encima del calcaño venía el astrágalo. Astrágalo. Este astrágalo se va a articular con quién? Escafóides. Y acá viene el calcaño con el... Bueno, esto es más arriba. Con el cuboides, ¿no? Todo esto es calcaño. Con el cuboide. Ya, pues esta es la parte medial o interna. Y esta es la parte lateral. Entonces, ¿quién es la parte lateral? Calcaño y cuboide. La parte medial o interna es escafoide y astrágalo. ¿Cómo se llamaba esta línea articular? Chopar. ¿Qué articulaciones tiene chopar? Entre escafoide y astrágalo. ¿Qué articulación tenemos entre escafoide y astrágalo? En artrosis, ¿no? Por la cabeza del astrágalo. En artrosis. En cambio, entre calcaño y cuboides, encaje recíproco. Ese es chopar. Entre la primera línea del tarso y la segunda, que es cuboide-escafoide. Por acá vienen ya las cuñas, ¿no? Primera, segunda, tercera cuña. Este es chopar. Entre la primera y la segunda fila del tarso. En cambio, entre los huesos del tarso y los metatarsianos, ¿cómo se llamaba esto? Lisfran. Acá sí todas son planas. Artrodias. Todas son planas. Lisfran. El ligamento redondo se encuentra en la articulación coxofemoral. Coxofemoral. Muy bien, doctores.